Pues estamos realizando una cosa que llamamos APS. APS quiere decir aprendizaje por servicio y es que nosotros realizamos un servicio a personas que lo requieren y a través de ese servicio nosotros aprendemos. Pues lo primero es que fuimos a Cambrés a visitarles para ver las necesidades que tenía cada alumno y en base a las necesidades que tenían los diferentes grupos hemos preparado una jornada internacional de países en las que hemos preparado una jornada gastronómica en la que vamos a cocinar un plato típico del país les vamos a contar un poquito pues donde se sitúa el país la bandera monumentos típicos y demás ponemos en práctica lo que hemos aprendido en algo real que está pasando en este momento y bueno pues tienes que ir ajustándote a lo que va pasando en el momento tienes un guión tú te lo has preparado lo hemos decorado todo por países y por último vamos a contarles un cuento ambientado en ese país que les ha tocado a cada uno pues es muy interesante ver los tiempos que tú tienes planeados como al final que tienes que adaptar a los niños si tiene atención o no si hay que cambiar de repente la actividad porque les da miedo que apagues la luz y esas cosas y al final en un aula que es para lo que estamos nosotros estudiando pues es algo parecido porque estás trabajando con seres humanos por un lado lo que nos han pedido hacer tenemos una parte de literatura nos han pedido escribir un cuento a mí eso me ha gustado mucho porque tienes que usar tu creatividad y al principio lo ves muy negro al final te sale y estás encantado de mostrarlo porque al final hay un trabajo detrás se lo están pasando súper bien todo el trabajo ha merecido la pena están disfrutando muchísimo y el verles las caras de ilusión la verdad que es una gran recompensa después de todo el efecto del trabajo